El profesor Rodrigo González ya es el defensor del ciudadano de Segovia tras el acto oficial que ha tenido lugar este lunes en el antiguo salón de plenos del Ayuntamiento de Segovia repleto de miembros de la Corporación Municipal, representantes vecinales y medios de comunicación. El acto ha comenzado con el himno de Segovia al que han seguido las palabras de confianza de la alcaldesa Clara Luquero. A continuación, la secretaria general de la Corporación Municipal ha dado lectura al acta de toma de posesión del cargo, que Rodrigo González ha procedido a prometer y firmar. Una vez recibida la medalla de manos de la alcaldesa, el nuevo defensor del ciudadano ha pronunciado un discurso con citas de María Zambrano, Eduardo Galeano o Antonio Machado, en el que ha destacado la preocupación por la defensa de lo común, especialmente en el caso de los más vulnerables, así como el desarrollo de la transparencia. Es una figura que sí sirve para algo, que realiza una labor fundamental tendiendo puentes para que los ayuntamientos sean realmente las administraciones más cercanas. Quisiera recordar a los asistentes que el defensor del ciudadano no está sujeto a mandato imperativo alguno y no recibirá instrucciones de ninguna autoridad, desempeñando sus funciones con total autonomía y según su criterio. Potenciar la presencia de la defensa de la ciudadanía en todos los ámbitos educativos, desde primaria a la universidad, abriendo canales de información, de colaboración, de investigación, conscientes de que la educación ciudadana es el pilar de la democracia y de la realización de los derechos y libertades ciudadanos. Implicar y comprometer en estos compromisos a los niños y a las niñas, a la juventud, siendo sensibles a inquietudes y valores, necesidades y demandas, planteamientos alternativos y de futuro. Favorecer la inserción de Segovia en las diversas redes sociales que recomiendan diferentes resoluciones y recomendaciones del Consejo de Europa, así como la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad para ampliar las garantías de defensa y protección de los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones locales y su buen gobierno. Y, finalmente, poner especial énfasis en el desarrollo de la Ley de Transparencia. Y todas las vías que en ellas se abren y que venimos llamando Ciudadanía Global o Digital y que reconoce la misma Unión Europea en distintas resoluciones sobre participación ciudadana. Unión Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos ¡Gracias!